El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Si no te quiero nada, yo ya no te quiero nada No quiero detenerme, no, para enfocar pedazos de mi corazón Y otra vez romperme al darme cuenta que era yo La que quedaba todo, yo solo fue lo mejor, no fue Porque en tus ojos me encontraba y tantas veces me perdí Porque en el mundo exacto de la oscuridad no supe más de ti Regresa tu mirada, que ya no me desarmara Empezar las palabras con las que me inocitaba Si le di sentido a mi vivir, yo no dije nada Eso es así, con corazones fríos, no hay que jugarse nada Porque no es prendernos de un rayito en la ventana Y donde el amor pierde camino, no encuentras una morada Por eso no te quiero nada Regresa tu mirada, que ya no me desarmara Regresa las palabras con las que me inocitaba Quizás tiene sentido a mi vivir, y hoy no dice nada Con corazones fríos, no hay que juzgarse nada Porque no he prendido ni un rayito en la mañana Y donde el amor quiere el camino, me encuentra su morada Por eso no te quiero nada, por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Gracias